los gráficos, los gráficos de una vez bueno vamos a iniciar, el marco mensual puede ser un máximo menor, ¿cierto? o sea, puede ser que suba un poco más y en 27, casi llegando a 28 puede devolverse, porque eso es un máximo menor puede ser un máximo menor, o si falla se convierte en un mínimo mayor que sería alcista ¿cierto? hay que mantener ahí la hipótesis y en el marco semanal vamos a darle aquí, en semanal que es el que me está gustando semanal me gusta, si veo semanal lo veo por acá próximamente en el 28, 7 de 60 ok es semanal semanal, si, o sea tu casa está pendiente que está a muy corto plazo que puede tener ese movimiento, ¿no? si por ahora te voy a mostrar una cosa que pasa mucho ¿tú qué indicadores manejas para analizar eso? no manejas el RCI nada medias móviles no, solo cuando voy a operar cuando voy a operar utilizo solo una media móvil de 20 periodos y un estocástico y ya le voy a mostrar una cosa fíjese que donde está una línea por acá está una línea línea horizontal esta línea que acabamos de trazar ahí mire que ha sido una zona donde siempre el el mercado que ha sido algo ahí reacciona oh pero no me está dando para dibujar espérame un segundo dale espérame un segundito dale, dale bueno, mira donde tenemos donde tengo las flechitas si es que es donde el mercado ha reaccionado mire que aquí reaccionó si en esta zona volvió a reaccionar aquí si volvió a reaccionar en este si está viendo mi cursor si aquí volvió a reaccionar y una zona de congestión y aquí debe volver a reaccionar oh puede consolidar ahí y si se lleva eso yo lo veo más alto en 28 7 de 60 fue consolidarse pero tirado hacia arriba si o sea lo veo más si está en marco semanal que bajista y me interesa el volumen el volumen está o sea no está tan alto como aquí que hubieron 14 millones pero aquí ahí ya van 7 millones y algo y hay que aclarar algo es que va martes ah no pero ni esto fue la semana pasada bueno el caso es que aquí eso fue la semana pasada y apenas vamos ya en martes y el volumen pues no es que sea gran cosa pero lo veo más alcista que que bajista hasta el 28.731 ok el marco diario el marco diario mirar cómo está el diario el diario si yo creo que se va en rangar puede consolidar ahí es probable pero lo veo alcista hasta el 28 hasta el 28 800 más o menos por ahí en esa zona estaríamos creo que está pendiente de los volúmenes también y y mira este volumen que hubo la semana en 4 horas estuvo un volumen le dieron castigo esto puede ser una hipótesis de que aquí se salieron los vendedores o sea vieron esto al ciste y se salieron los que estaban ahí cortos porque en Colombia creo que solo una poca cantidad puede ser cortos entonces se ve mal si está puede consolidar ahí y vamos a ver marquitos intradía a ver qué tal cómo está si en 4 horas están rangados se está moviendo entre el 26.500 y entre el 27.700 más o menos se ha estado moviendo no ha habido como volumen interesante todavía no lo han comprado como como la gran masa veas el marco si intradía en una hora en rangado lo mismo entre el 27 ¿en rangado qué es? en rangado es que está consolidando hay una pelea entre compradores y vendedores yo diría que es la van a ganar los compradores diría yo en el marco en el marco de una hora mira no fue muy tranzada ni siquiera compraron que pues 56.000 acciones nada pues eso no es esta acción es para largo plazo más que todo si si y sin embargo mira cuando el compró la acción que la compró con las emisiones que la compró como 24.000 algo su conclusión ¿cómo es que llama él? Juan Camilo a Juan Camilo que en el 28.800 se saque 50% de la posición y que si la acción se devuelve a estos niveles de 27 que la cierre de todas maneras va a ser ganadora porque la acción 24.000 entonces ahora en ese momento está ganador que tome la idea que retire utilidades que así nadie se quiebra si ve yo tengo una una pregunta digamos el lo de los dividendos eso ahí lo tienen porque no ha reclamado viviendos ni nada sí ¿cómo es el cuento ahí? lo tiendo no entiendo nada pero le puedo consultar porque desde que la compré la misión que fue ese punto que me señala este creo que es el 2014 no en el año 2014 creo 2013 espérame vemos un marco mención la misión ¿cuándo fue? creo que en abril de 2014 vealo acá pues que le metieron 15 millones de acciones tuvo que hacer la misión esa fue la misión que compró entonces pues como ellos pagan dividendos trimestrales sí entonces él como no ha reclamado nada de eso pues se le ha reflejado ya cuando retire todas las acciones ¿no? esa duda te la voy a hacer te la voy a consultar ok la consultamos por la voy a consultar a un amigo ok feliz te dejo la vista